Cuando te mueves a super velocidad, no es fácil cambiar el movimiento de los objetos. ¿Eh? ¿Nunca te ha pasado intentar mover algo mientras corres, pero es imposible? Entonces, ¿qué hago? Necesitas concentrar la energía. Pero si estaba a tope de energía, necesitas aprender a canalizarla, ponerla toda en un solo lugar. Bueno, entiendo, entiendo. Canalizar la energía. Vale, vale.